Como tú Con mi nombre Yo traté De olvidarte pero no lo conseguí Si estoy solo pienso en ti Entre la gente pienso en ti Me doy cuenta que no sé vivir sin ti Nadie como tú En mi vida Nadie como tú En mis sueños Nadie que me beso Que me abrace Que me llame a cualquier hora Solo para saber como estoy Nadie como tú En mi vida Nadie como tú En mis sueños Yo te necesito Me haces falta Como el aire Como el agua Mi gran amor Toco colo Pienso en ti Pienso en ti Cada día Cada noche Pienso en ti Cuando llueve o sale el sol Si escucho una canción Simplemente todo me recuerda a ti Nadie como tú En mi vida Oye Marolo Dale con todo Nadie como tú En mi vida Nadie como tú Nadie como tú Nadie que me beso Que me abraza Que me llame a cualquier hora Solo para saber como estoy Nadie como tú En mi vida Nadie como tú En mis sueños Yo te necesito Me haces falta Como el aire Como el agua Mi gran amor